La estrategia está en mostrar la oferta de rubros que tiene nuestro país y tener un control más eficiente de las importaciones. Tenemos que también tener una política de nuevos rubros como el cacao, como potenciar las exportaciones de café y así sucesivamente el rescate de otros rubros como la piña, el banano, el plátano, que en tiempos anteriores eran base de nuestras exportaciones. Así que sobre eso vamos a ir trabajando de la mano con el Ministerio de Comercio e Industria. Pero un dato que dio a conocer el nuevo ministro es que hay indicadores que reflejan que también existe una menor exportación porque el consumo interno ha aumentado, generando una ganancia local. En el 2009 para acá tenemos un crecimiento muy sostenido, casi promedio de un 8%, inclusive en los últimos dos años con un crecimiento del 6.2% y vamos a volver a cerrar este 2016 en 6% y eso inmediatamente impacta un aumento del consumo. No es malo que el parameño consuma lo que se produce. Aquí el punto es que no podemos olvidar de que tuvimos cinco meses de una larga sequía que afectaron directamente en la producción nacional. El Instituto de Mercadeo Agropecuario va a realizar un censo el próximo mes en campo. Se busca que esta información sirva para saber cuáles son esos productos que en este momento son potencialmente agroexportables. Joani Guevara, TVN Noticias.